Hola, este video tutorial es un complemento al tutorial modelos lineales estimación y validación. Para ello vamos a ejemplificar lo que hemos hecho en nuestro tutorial en R, en el programa R. Bien, para ello necesitaremos la base de datos Edge que se encuentra en el paquete rcommander.bca, que lo cargamos. Bien, también será necesario tener cargada el paquete rmcrplugin.hh, que si no lo tenemos podemos ir a paquetes, cargar paquetes y donde está le damos aquí y le damos a ok y ya lo tenemos cargado. Bien, esto que estáis viendo aquí es un script con todas las instrucciones y comandos para llegar a cabo el estudio. Como os he dicho, utilizaremos la librería rcommander.blogin.hh y por último, que ya lo hemos hecho, no tenéis que olvidar cargar los datos. Bien, partimos del modelo cases con las variables cases, monster, monster, edge.pr, cereal.pr, que decidirá cuántos huevos va a sacar a la venta. Primero observamos la matriz de diagramas de impresión de todas las variables del modelo, que es este comando de aquí. Como veis, vemos una cola a la derecha de la variable cases, que por la naturaleza de los datos se corresponde a las pascuas, al igual que si estuviese a la izquierda. Bien, empezamos construyendo ahora nuestro modelo, que es una ancova ya que tenemos variables numéricas y factor. Seleccionamos. Muy bien, ¿qué podemos decir de esto? Que vemos que el modelo tiene un buen r cuadrado, pero un coeficiente de c bajo, por tanto, el error residual es alto. Hacemos los gráficos básicos de diagnóstico. Y bien, ¿qué observamos? Observamos que en el gráfico de la derecha de arriba, el gráfico QQ, vemos que el comportamiento de los datos no sigue una distribución normal, ya que hay observaciones en la 39, 27 y 90 que se alejan de la recta. Estos valores coinciden con pascuas y pospascuas, así que como son representativos no se pueden eliminar. Además, vemos que aparece en el gráfico de la izquierda, en el de este, etéreocedasticidad. Además, vemos unos puntos que se alegan de la nube, así que lo más probable es que no haya normalidad ni homocedasticidad. Si analizamos con distintos test, tanto de Saphirowell y Breus Pagan, confirmamos que el monedón no es válido. Perdón. De acuerdo, tenemos el Saphirowell, el test. Bien, ¿qué ocurre? Ahora vamos a generar una nueva variable que refoja los residuos del modelo, ya que no son ni normales ni homocedásticos. Se me ha olvidado decir que podríamos probar con otro modelo o probar una transformación Boscox, que suele ser útil cuando haya ausencia de normalidad y homocedasticidad. Antes de haber hecho esta nueva variable que refoja los residuos del modelo, vamos a hacer un gráfico Boscox que nos va a indicar que nuestro modelo puede que necesite una transformación logarítmica. Por tanto, el modelo quedaría de la siguiente forma. Bueno, quedaría así, con un recuadrado bastante bueno y un F de 21,77. Y por último, haremos, si queréis podéis hacer todos los gráficos anteriores. Nosotros haremos el test de Saphirowell para, perdón, para comprobar que, evidentemente, ya no podemos rechazar la hipótesis nula de normalidad. Por tanto, el normal y el terapia. Muy bien, gracias. Gracias.